En la parcha de esta semana, parchas Mishpativ, hacia el final de la parcha, hay una serie de versículos en donde Dios promete diferentes brojois, bendiciones para el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, si cumplimos los preceptos de él. Vamos a ver los versículos, esto está en el capítulo 23, el versículo 20, no vamos a ver todos los detalles porque no es el punto, y en particular hay un comentario de Rashi, justamente en el versículo 26, que los comentaristas de Rashi, Rashi Rabi Sholei Mitzchaki era un gran comentarista de la toira, pero hay comentarios sobre el comentario también, los comentaristas discuten qué quiso decir realmente Rashi, y hay una enseñanza del Rebbe en donde el Rebbe analiza en profundidad otros comentarios sobre Rashi y ofrece su propia interpretación de qué está diciendo Rashi, y le da, por así decir el Rebbe, otra profundidad de los versículos. Vamos a ver, el versículo 20 empieza diciendo, He aquí, yo enviaré, dice Dios, un ángel frente a ti para cuidarte y para llevarte al lugar que preparé, la tierra de Israel. Tené cuidado, escuchá su voz, no te rebeles. Continúa el versículo 22, sino que tenés que escuchar su voz, y tenés que hacer todo lo que yo digo, y haré que tus enemigos estén mal, etc. Continúa, voy a echar a todos los otros pueblos que están en la tierra de Israel, la tierra de Knán en ese momento, y sigue, por cuanto estamos hablando de los pueblos que están en la tierra de Knán, no debes prosternarte a sus dioses, no debes servirlos, y no tenés que hacer lo que ellos hacen, tenés que destruir la idolatría, y tenés que servir a Dios, tu Señor, y Dios va a bendecir tu pan, tu agua, y voy a quitar, dice Dios, enfermedad de dentro de ti, y ahí viene el versículo 26. Pero el versículo 26, en el texto propiamente dicho, en el pergamino original, por así decir, tiene una separación de ciertas letras de lo que acabamos de leer. Y el texto sigue, no habrá aborto, y mujer, o incluso animales, que sean infértiles en tu tierra, los días de tu vida completaré, y después sigue, y voy a enviar temor de ti frente a los pueblos que están ahí, etcétera, etcétera. Vemos acá que hay una especie de separación, hay una serie de versículos que vienen uno atrás del otro, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y va a pasar aquello, de repente hay una interrupción, y el versículo empieza, no habrá, no dice, y no habrá, etcétera, etcétera. No habrá, no habrá meya keila, meya keila significa abortos, etcétera, etcétera. Raji comenta sobre esto, porque hay una separación aquí en el versículo, ¿qué está pasando? Y Raji, las palabras de él son, no habrá aborto, esto es lo que él cita del versículo, y va a comentar, si hacen mi voluntad, punto. Este es el comentario de Raji. La mayoría de los comentaristas, vienen a enseñarnos, ¿qué es lo que está diciendo Raji? Uno podría pensar, que esta bendición, de que no habrá abortos, en la tierra de Israel, significa, que es una promesa de Dios, sin compromiso, sin ningún tipo de compromiso, de parte del ser humano, sin ninguna condición, y dice, Raji no, esta bendición, es como todas las otras bendiciones del mundo, hay una condición, si vos te comportás bien, entonces vas a tener una recompensa, no es una bendición, sin condición, así explica la mayoría de los comentaristas, este comentario de Raji, pero el rey me pregunta, ¿de dónde hubiésemos sacado, por qué pensaríamos, que esta bendición divina, no tiene condición, todas las bendiciones divinas, tienen condición, entonces, ¿por qué Raji necesita, de repente decir, aquí también hay una condición? No tiene ningún sentido, otros comentaristas dicen, ¿por cuánto dice, el versículo 26? No habrá aborto, en tu tierra, oh, esto es una bendición especial, esto no es una bendición, que depende de una condición, eso es lo que uno podría pensar, sino que depende de la tierra de Israel, es una tierra especial, en donde no habrá abortos, y en el Raji dice, no te confundas, no es así, esta bendición, y si ustedes cumplen mi voluntad, entonces habrá bendición, esto es lo que vendría a decir Raji, pero el rey me dice, ¿sabes qué? Falta lo principal del libro, la palabra central acá es, es en tu tierra, porque toda esta cuestión, de la bendición, que uno podría pensar, que no tiene condición, es porque es en tu tierra, pero Raji no dijo nada de la tierra, no mencionó ni una vez, la palabra de Arceja, en tu tierra, entonces evidentemente, no está hablando de eso tampoco, otros comentaristas dicen, que Raji en realidad, viene a vincular, este versículo 26, con el versículo anterior, el versículo anterior dice, y servirán a Dios, tu señor, y Dios va a bendecir tu pan, y va a bendecir tu agua, etcétera, y Raji conecta, como si hubiese una letra Vod, una I, entonces, y además, no habrá, quien aborte, etcétera, en tu tierra, pero en realidad, Raji debería haber dicho, aquí falta una letra Vod, como dice en otros lugares, la letra Vod es la I, que une un versículo, con el próximo versículo, Raji debería haber dicho, aquí falta la letra Vod, o debería haber dicho diferente, interesante, el versículo 25 dice, y servirán a Dios, servir a Dios, de Abadtem, como Ebed, aboida, trabajo, un esclavo, un sirviente, y Raji dice, que el versículo 26, no habrá, quien aborte, no habla de, aboida, no habla de trabajo, Raji dice, hacía, acción, si ustedes hacen mi voluntad, entonces, evidentemente, para Raji, este versículo 26, no está conectado con el versículo 25, como dicen otros comentaristas, y Raji no viene a decir, bueno, agregale como si estuviese escrito una letra Vod, porque lo debería haber dicho claramente, entonces, no entendemos que está diciendo Raji, al fin y al cabo, tenemos de vuelta, una serie de versículos, uno atrás del otro, con un montón de bendiciones, con una condición, como dice el versículo 22, si escuchan mi voz, o la voz del ángel, que yo voy a hablar con él, etcétera, y hacen, que es la misma palabra que usa Raji, ta'ase, hacen mi voluntad, y después viene un versículo que parece desconectado de todo, no habrá, como si fuese una promesa sin condición, y Raji tiene que decir, si hay una condición, no, 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 ¿qué está diciendo Raji? El Rebe explica de la siguiente manera, este versículo 26, en realidad, es una continuación del versículo 22, y no es una continuación del versículo 25, ¿qué dice el 24, 25, 23, 24, 25? Dios nos está diciendo, vas a entrar en la tierra de Israel, en esa tierra vas a encontrar otros pueblos, ojo, no hagas la idolatría de esos otros pueblos, no sigas los dioses de ellos, etcétera, sino que tenés que servirme a mí, esto es lo que dice Dios, servirán a Dios tu Señor, y yo te voy a dar una bendición, ¿cuál es la bendición? Versículo 25, voy a bendecir tu pan, voy a bendecir tu agua, voy a quitar enfermedad dentro de ti, punto, esto significa, Dios viene a negar la idolatría, señores, ustedes van a estar en medio de un montón de gente idolatra, no, sigan lo que ellos dicen, sírvanme a mí, punto, ahora volvemos a la cuestión anterior, por eso el versículo no tiene una vav, el 26, que une con el versículo anterior, porque no es una unión con el versículo anterior, ahora volvemos al versículo 22, el versículo 22 hablaba de cumplir los preceptos de Dios, si ustedes cumplen los preceptos de Dios, esto lo dice Arash, Imtazeretzeinis, ustedes cumplen mi voluntad, entonces yo les voy a dar una promesa, no una braja, no una bendición, sino una promesa, ahora vamos a estudiar qué significa la diferencia entre uno y el otro, ¿cuál es la promesa? Lo iti emesha keila, no habrá quien aborte, y específicamente en tu tierra, ¿por qué en tu tierra? ¿por qué no en toda la tierra, en todo el mundo? porque en la práctica, aquí estamos hablando de la observancia de los preceptos, no necesariamente de la negación de idolatría, eso era una especie de paréntesis, donde Dios dijo, entran acá, cuídense de la idolatría, cerramos paréntesis, volvemos al anterior, cuando ustedes cumplan mis preceptos, entonces yo les prometo a ustedes, que no habrá meya keila, quien aborte, ¿por qué la observancia de los preceptos? y habla de artseja en tu tierra, porque en la práctica, en la tierra de Israel, como el versículo 20 dijo, es la tierra que Dios preparó, especialmente para la vida del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, y la observancia de los preceptos, justamente en la tierra de Israel, es la plenitud de la observancia de los preceptos, por ejemplo, dice el Kuzari, interesante de Rabia Huda, Levy, un libro del año 1200, el Kuzari explica, que es como si fuese un viñedo, el pueblo de Israel, somos comparados con un viñedo, con un viñedo, el viñedo crece, la uva crece especialmente bien, en ciertas tierras, no crece en cualquier lado igual, para que crezca bien, tienen que ser ciertas tierras, cierto clima, cierta forma, etcétera, el pueblo de Israel florece, y crece bien, en la tierra de Israel, la plenitud de la observancia de los preceptos, es en la tierra de Israel, entonces, continuamos los versículos, si ustedes hacen lo que yo quiero, en la tierra de Israel, donde los estoy mandando a la tierra que yo prepare para ustedes, entonces no habrá quien aborte, etcétera, no habrá abortos, por eso el versículo habla de la tierra de Israel, y por eso el versículo en realidad no está conectado, con el versículo anterior, el versículo anterior habla de idolatría, y hay una braja, una bendición, este versículo, no habla de idolatría, habla de la observancia de los preceptos, específicamente en la tierra de Israel, y aquí hay una promesa, ¿qué diferencia hay entre una braja, una bendición, y una haptaja, promesa? Una braja, el concepto es, una bendición, es que Dios da el potencial, de que algo ocurra, pero no necesariamente va a ocurrir, porque puede haber impedimentos, de parte de la persona, de manera tal que no recibe su braja, no recibe su bendición, porque no se comportó 100% como corresponde, o por cualquier razón, la braja, la bendición, no se cumple, Dios libre y guardia, pero una haptaja, una promesa de Dios, cuando Dios promete algo bueno, como está explicado en diferentes lugares, en la Toira, en la Rambam, cuando Dios promete algo bueno, entonces Dios se une, se ata, por así decir, a sí mismo, Él decide atarse a sí mismo, a que eso va a pasar, eso lo va a cumplir, entonces cuando hablamos de la negación de idolatría, ahí hay una braja de Dios, una bendición, puede ocurrir, puede realizarse, materializarse, puede no materializarse, cuando hablamos, de cumplir los preceptos de Dios, y en forma plena, ¿qué significa en forma plena? En términos simples del versículo, es en la tierra de Israel, en la plenitud del pueblo de Israel, donde florecemos, en términos quizás un poco más amplios, con simcha, con alegría, con tubleibab, con buen corazón, con entusiasmo, con ganas, cuando cumplimos los preceptos, Dios promete, entonces te va a ir bien, no te preocupes, no va a haber, no va a haber quien aborte, etcétera, en tu tierra, y esta bendición, no va a ser específicamente, para una persona, aquella persona, que, cumple los preceptos, sino que va a ser en tu tierra, va a ser para todos, por eso después dice, también va a haber una bendición, específicamente, para la persona, Smith, los días de tu vida, aquella persona que cumple, los voy a, los voy a hacer plenos, entonces va a haber una bendición, para toda la tierra de Israel, y va a haber una bendición particular, para la persona, que cumple esos preceptos, en forma de promesa, esto se va a cumplir realmente, y que sea pronto, que podamos ver, como todo el pueblo de Israel, retornamos a la tierra de Israel, que esto es uno de los trabajos, fundamentales de Moshiach, va a reparar a todo el mundo, para que todos sirvamos juntos a Dios, y va a construir el Beis Amiktash, el templo, en Yerushalayim, en el lugar más santo, que es específicamente, el monte del templo, y va a recoger, en Mecabetz Nidje Israel, va a recoger a todos los dispersos, del pueblo de Israel, y vamos a ir todos juntos, a la tierra de Israel, y ahí vamos a cumplir, los preceptos, que Mitzvah Tzaynejo, justamente como Dios quiere, con la plenitud absoluta, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.